¿Cuánto tardará la residencia? Se debe tener en cuenta con respecto a esto que cada caso lleva su tiempo específico, o sea, no está estipulado por el UCIS una temporada limitada. Para ellos existen categorías de elegibilidad y cada solicitud es procesada en correspondencia con esta. Además, puede haber ciertos retrasos en el procesamiento que pueden extender el tiempo de espera. Tiempo de espera de la residencia luego del permiso de trabajo. El permiso de trabajo es procesado en un tiempo promedio de dos a cinco meses generalmente, pero cuando la solicitud es presentada al mismo tiempo que la solicitud de residencia permanente, el tiempo de procesamiento se puede alargar en la mayoría de los casos. Y es por esto que los inmigrantes reciben un documento de autorización de empleo a los cinco meses, 150 días, de haber presentado la solicitud. Para conocer si usted fue aprobado para la residencia permanente, solo debe conocer que tan pronto como el UCIS apruebe su solicitud de residencia permanente, le dará llegar una notificación de la decisión tomada por correspondencia. Los expertos sobre este tema aclaran que la Green Card no se entrega al mismo tiempo que el permiso de trabajo. De hecho, según muestre cada caso particularmente y la oficina de UCIS que maneje la solicitud, con la residencia permanente, puede tardar un promedio de cinco a 43 meses en ser emitida de una manera oficial. A través del sitio web oficial de UCIS, los solicitantes pueden obtener una estimación más exacta en los tiempos de procesamiento de su solicitud. El cálculo de estos tiempos se hace con base en cuando se presenta la solicitud y el flujo de solicitudes de la oficina en que se maneja el caso. En resumen, tenga en cuenta que ningún caso es igual ni parecido. Síguenos para conocer más en nuestras redes de Trámite y Taxes. Y no olvide dar un like y compartir con tus amigos que le puede interesar esta info. ¡Gracias!